Ya, chiquillos, entonces, esta era nuestra clase número 49 y tenía que ver sobre PIB y bienestar económico. Yo les dije que, bueno, la semana pasada estuvimos viendo en qué consiste el PIB, cómo se calcula y de qué manera en el fondo, cuáles son los actores que componen en el fondo su rol dentro del PIB y así como el rol que van a cumplir. Y esta actividad y lo que viene esta semana en realidad tiene que ver con el PIB, pero ya en asuntos políticos económicos, ¿ya? Para que entendamos que la economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social que depende de percepciones, depende de política pública y depende también del accionar que, como de los diferentes agentes económicos, ¿ya? Entonces, esta clase tenía por una parte la lectura de la guía que hablaba sobre, o parte diciendo en el fondo que si bien el PIB constituye todo el ingreso y gasto que tiene, bueno, una familia y eso como a nivel también de país en un tiempo determinado, constituye para muchos el indicador de bienestar económico. Sin embargo, y ahí pone como una cita, puse como una cita a partir del texto donde saqué esa información, como de un candidato gobernador, creo que era, que era, a ver, acá está, el de, claro, ser el senador Robert Kennedy que en el fondo es como, ya, podemos tener como que el PIB, claro, es como los grandes ingresos, pero no constituye o no mide en realidad la calidad como de la educación o la calidad de la salud o incluso como los niveles de felicidad de una población, como que decía que en realidad era bastante como restringido. Sin embargo, aún así el PIB sigue siendo como el indicador, o en el fondo se ha comprobado que a mayor PIB son mayores quizás las posibilidades que tiene un país de poder invertir en proyectos educativos, en proyectos de salud, etcétera. Pero que no, pero que lo limitado del PIB es que no logra evidenciar, por ejemplo, que eso es lo que vamos a ver mañana, las brechas que existen al interior de una sociedad, es decir, cuánto es, ya, si, por ejemplo, Chile tiene un PIB como bastante alto, o hasta hace poco era bastante alto, pero eso no deja entrever si existe como desigualdad de los ingresos, si existe como desigualdad de los servicios, etcétera. Solo da cuenta de un país al cual le va bien económicamente, ¿ya? Entonces tampoco da cuenta si es que hay como impacto medioambiental, nada de ese tipo de cosas, y menos, por ejemplo, sobre los grados, no sé, los niveles, los índices de felicidad, etcétera, de la población. Se asume que una población con mejor calidad de vida, o sea, perdón, con mejor, por ejemplo, expectativas de vida, con niveles de alfabetización altos, con niveles de pobreza bajo, y por lo tanto un PIB alto, porque siempre esto va relacionado, tendría o tendería como un nivel de bienestar de vida mejor. Pero ha sido muy interesante que en países que se supone tienen un, como todos esos índices súper, como súper arriba, por ejemplo, Japón, tienen índices de suicidio súper grandes. O también hay otro país europeo que también tiene un índice, es como de suicidio muy alto. Y hay otros en los cuales el PIB es menor que en Asia, pero que incluso han llegado a incorporar índices de felicidad, y que son como superiores a otros países, ¿ya? Entonces nuestra actividad, en el fondo, hoy día nos invitaba a hablar sobre, bueno, por qué es importante hablar del PIB, porque el PIB indudablemente habla de cuánto está ganando una nación, de cuánto está como, de cuánto es la producción que está llegando a un país, y por lo tanto, eso es un dato importantísimo para tomar decisiones en cuánto podemos invertir en educación, en políticas públicas finalmente. Por eso, los gobiernos sí tienen que mirar estos datos, a pesar de que no es el único. Pero sí es muy importante estar como al pendiente de eso, ¿ya? Ahora, en el caso del ejemplo, se aumenta, en el caso de Estados Unidos, hay hoy día un aumento, bueno, no hoy, sino en el último tiempo, ha habido un aumento del PIB, pero a costa de un, como de degradación en el fondo del medio ambiente. Con el gobierno Donald Trump se han desestimado acuerdos internacionales sobre cómo impactar de la, o disminuir el impacto hacia el medio ambiente, porque lo que preocupa, o lo que preocupaba a Donald Trump era el aumento del PIB, ¿ya? Y finalmente, obviamente, si se aumenta la mano de obra femenina, los efectos en el PIB son mayores, porque es más gente la que está entrando a trabajar, por lo tanto, es más gente la que va a recibir un ingreso y, por lo tanto, va a consumir, y es decir, va a generar un gasto al interior del país. Por eso, para muchos, es importante, más allá como de si es justo o no, para muchos era necesario que entrara la mujer como fuerza laboral. Más allá de que fuese como en un plano de igualdad entre hombres y mujeres, era necesario porque las mujeres iban a entrar a, como una fuerza laboral súper grande, si es la mitad de un país, por ejemplo, van a entrar a mejorar los índices económicos. Entonces, también es como súper importante eso. Y después venía una noticia del mostrador sobre un informe de la ZAPAL que hablaba que el PIB en Chile iba a disminuir un 7,9% en el 2020 debido al COVID. Y las preguntas, en el fondo, iban dirigidas a, bueno, ¿cuál era el impacto que iba a tener el PIB en las economías nacionales? En primer lugar, un desempleo, porque va a haber mucho menos producción. Si hay desempleo, hay también bajas de salario. Y si hay desempleo y bajas de salario, o sea, bajan los salarios, va a haber menos consumo. Y, por lo tanto, eso va a generar precariedad como en términos generales. Y también esta noticia habla de que no solo es precariedad, sino que también es desigualdad y pobreza. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí era como también de opinión sobre como por qué ustedes creen que el aumento en el desempleo puede impactar en la pobreza y desigualdad. Bueno, las políticas públicas, en el fondo, lo que han hecho es aumentar el gasto público. Es decir, y el gasto público va directamente relacionado con el PIB. ¿Ya? Entonces, si tuvimos buenos índices del PIB, es que se supone que tenemos como una buena billetera y que podemos invertir como en políticas que vayan a mitigar un poco esta caída. ¿Y por qué lo utiliza? Y, bueno, y ahí es como quizá es más de opinión de por qué ustedes creen que la CEPAL utiliza el PIB como indicador de bienestar económico. ¿Y qué significaría este bienestar económico? Para la CEPAL es que no hayan desigualdades o que se disminuyan al máximo y que además los índices de pobreza sean mínimos. ¿Ya? Eso, de acuerdo a la noticia, serían como los índices de, o significaría como el bienestar económico. ¿Ya? Que en el fondo, eso, como que se disminuye. Y eso lo está viendo no solo en Chile, sino a nivel como regional, latinoamericano. Como les decía, esta clase era como una introducción, de alguna manera, quizás, a lo que tiene que ver con el PIB y el bienestar económico. Mañana vamos a trabajar lo que es el, como la parte oculta, lo que no ve el PIB, ¿ya? Y que tiene que ver con una discusión que se ha estado dando en el Congreso en el último tiempo sobre el...